¿Por qué no lo pensaste antes de quitarme tus besos y dejarme como a nadie? ¿Por qué sabes a qué me refiero? ¿Por qué dejaste que me ilusionara? Si en verdad yo no era nada pa' que me decías te quiero Porque tiene que ser siempre el que pierde el que da todo Si tú me hiciste a tu modo, di modo que voy a hacer Tendré que acostumbrarme a estar sin verte Sé que nada es para siempre y ahora me toco ver y de Solo espero y te vaya de lo mejor Que no conozcas el dolor Que alguien en verdad te quiera y que te dé su corazón Así como liceo Entiendo que hoy se termina esto que nunca comenzó Esto que nadie sabía y que en verdad se retrató Si tan solo hubieras dicho que de mí te apartarías No me hubiera enamorado de todas tus mentiras No me hubiera enamorado de esos muy hermosos labios De tus ojos y tus caricias que en mi cuello hacían tus manos No te hubiera dedicado tanto tiempo ni canciones No te hubiera hecho el amor No conocía tus intenciones De la izquierda yo fui el cero Quererte sale muy caro y justo cuando más te quiero Te retiras y de mi lado Entiendo que hoy se termina esto que nunca comenzó Eso que nadie sabía y que jamás se retrató Si tan solo hubieras dicho que de mí te apartarías No me hubiera enamorado de todas tus mentiras No me hubiera enamorado de esos muy hermosos labios De tus ojos y tus caricias que en mi cuello hacían tus manos No te hubiera dedicado tanto tiempo ni canciones No te hubiera hecho el amor No conocía tus intenciones De la izquierda yo fui el cero Quererte sale muy caro y justo cuando más te quiero Te retiras y de mi lado Yo, 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 yo No me hubieraین Y no me hubieramagis Gracias.